Hola amigos, bienvenidos a un nuevo video, yo soy Leonor377, ¿cómo están? Espero que ven bien. Mis queridos rumogashis, hoy estoy aquí en un juego que encontré en Play Store. Aquí jugando, no estoy muy bueno con los videojuegos. Uy, se lo hago. Este, no estoy muy bueno con los videojuegos, pero aquí voy. ¡No! Bueno, este, aquí jugando este juego que no me acuerdo el nombre. Vamos, vamos, recto, recto. Este, aquí tratando de llevarla ya que no... ¡Ay, no! ¡No! Bueno, vamos de nuevo. Intento hacer lo que puedo ya que no soy muy bueno jugando estas cosas. Así que, vamos. Sé que lo voy a lograr, porque yo soy Leonor. Yo voy a poder lograr mis metas si me lo propongo. Vamos. Uy, yo voy rozando las orillas. Vamos. Ok. Ok, recto, recto, recto. Sigamos, sigamos. Para arriba. Eso, eso, eso. Voy llegando, voy llegando. ¡No puedo creerlo! ¡Voy llegando! ¡Voy llegando! ¡No! ¡No! ¡¿Pero qué?! ¡¿Pero no hay nada que he hecho?! Ok. Desde el principio. Esta es la definitiva. Yo soy veloz. Vamos. Yo puedo. Yo puedo, yo puedo, yo puedo. ¡No, no, no! ¡No! ¡¿Dónde te vas?! Ok. Ok, vamos. Esta es la última. Si gano, si no, me va a deber un garro de galletas. Vamos, que yo puedo. ¡Venga, hombre! ¡Que yo puedo pasar este juego! ¡No! Ok. Yo puedo pasar este juego. ¡Venga! ¡Vamos! Por el tarro de galletas. Yo podré, yo podré, yo podré. Vamos, vamos. ¡No! ¡¿Por qué me voy para afuera?! Ok. Vamos. Recto. Recto. Ok. Uy, es que el teléfono se me dejó guarda. Vamos. Recto. Ok. ¡Voy bien! ¡Voy bien! Esta vez sí lo voy a poder. Esta vez sí voy a ganar. ¡No! ¿Por qué me voy a jugar? ¿Por qué? Aquí voy. Voy. Ok. Vamos recto. ¡Eso! 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 Ok. Aquí voy. Recto. Recto. ¡No! ¡Controlate! ¡No! ¡No! ¡Controlate! ¡No! 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 ¡Eso! ¡Ahí! Ok. Ok. Recto. ¡No! Sí. Voy llegando. ¡No! 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 ¡Qué hora me toco! ¡No! ¡Ay! ¡Por qué? Bueno, ay! ¡Me quedé atornado! La última es la vencida Yo sé que puedo Yo sé que podré Voy recto Ok, voy Bien Ok, voy bien, voy bien Eso, 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 eso Esta vez sí voy a ganar Eso No, no, no Eso Ok, vamos Chino, prepárese Este tarro de galletas Ok, lentito, lentito porque me puedo caer Vamos Aquí voy Uy, no, la pelota Uy Ok, ok, voy llegando, voy llegando Voy llegando Eso, veo la línea de meta Eso Por fin Lo he logrado Chino Quiero mis galletas Hola amigos de YouTube ¿Cómo están? Este, estoy muy agradecido De verdad Ya somos 15 en esta pequeña comunidad Esto es al principio de algo hermoso No lo puedo creer Muchísimas gracias por su apoyo De verdad Ya vamos creciendo muy rápido Bueno Bueno, eso es todo Nos vemos en el siguiente video Adiós Nos vemos Adiós Yo no entorno los dos tenos de tu mente Yo no soy la enfermedad, soy el paciente Es la cobardía La